Pena me da tu vivir El dinero te condena Pena me da tu vivir ¿Para qué quieres más condena Que tener que sonreír Cuando te mueres de pena Esclavo de tu querer Vivo de día y de noche Esclavo de tu querer Mira que no soy de bronce Y me va a enloquecer A fuerza de tantos golpes Vivo de tu querer Vivo de tu querer